improntas de la internacional 4300 modelo 2007 el número de motor el número de motor se encuentra ubicado de frente por la llanta de adelante sentido pasajero hay que quitar esto ya se lo puse pero hay que quitarlo viene allá de frente detrás de este tubito voy a intentar mostrarles dónde viene el número de motor vuelvo y les repito hay que quitar esto te guarda guarda guardabarros como le puede decir me imagino yo y el número de serie viene ahí detrás de este tubito sentido llanta delantera sentido conductor número de chasis el número de chasis viene ahí improntas de la internacional 4300 modelo 2007